Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy, 20 de mayo, estamos celebrando el cumpleaños de Dana Gómez Esta bonita serenata de parte de tus papitos Disfruta la alción de Mariachi Juvenil Primera Clase A que de mis amores ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Dime que sí, 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 d Bueno, y el aplauso muy bonito, muy fuerte, que sea para Dana Bueno, Dana, ¿cómo estás? Dice mi amigo, feliz, feliz, quince Está bonito, se trata con mucho amor de parte de tus papitos Y yo quiero que torne el compañero a su amistad muy fuerte Y eso que dice, así Pague todos, palmas, palmas, palmas Cha, 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 cha Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Que nos cumplas feliz Que nos vuelva a cumplir Que nos sigas contento Hasta el año diez mil Desde la bendidad Y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo a Dios Que Dios te regale Como dice Como dice Que desde el año diez mil Y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo a Dios Que Dios te regale Que nos haces esta noche Arriba, 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 arriba Ahí vamos a atorver esta canción Con la de Dios Ahí vamos a hacer la formación Tu cumpleaños Ahí vamos a hacer con amor Que la felicitamos Y que sigas cumpliendo mucho más Que la mi gente tiene que cuidar Que de mi parte Nada de la vida Te faltará Mi parte de los amistad Cha, 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 cha Y que nos cumpla feliz No hay niña que feliz Y que somos todos en esta reunión ¿No hay gente tiene que vivir? Y que somos todos en esta reunión Que nos haces Tu familiares oigan ahora aquí Hoy que tienes la bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la mi gente cuide Que te cuide bastante Porque de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Que compre mucho más Me olvidaste una mujer y aún me destruía Ese día me miraste prisa Descargarás un momento por eso Intentarás poder sentir un beso Y bailarás con este chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida A ver las paletas arriba Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Por vivir, por vivir Fuerte un aplauso, muy bonito Bueno, ¿y qué me lo hicieron? Las quinta a la quinceañera A la princesa Me lo hicieron Me lo hicieron Me lo hicieron Y yo me lo hicieron Mamá, sonríe, cuela y duerme en brazos de papá Le regala su cuna, dormida en blancas lunas Y bendijo su paz Si su magia ha llevado desde el cielo azul O la avenida del eterno para ser la luz Que viene mi sendero para ver mejor Su amor Es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacerte mi tristeza, la felicidad Es un sueño que se ha venido realidad Es flor, con la juventud, pero no es solamente amor Yo, yo, yo Buena suerte, aplausos a mi hijo Seguimos de pasión de 10 minutos en medios sociales Y le hacemos invitación a los papiles para que me acompañen a la princesa Yo creo que a todos los hombres les sé pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les hace una linda, una linda, hermosa flor Y después la que tanto Que hasta cambian mi opinión Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Con su carita de rosa Eres mi niña bonita Cada día más hermosa Cada día más hermosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Echa de largo y clave Es mi niña bonita Es mi niña tan bonita Cuando van a ser maternas ¿Qué es mi niña bonita ? Es mi niña bonita Y eres mi niña bonita Tengo una excusa en mi mente Para recordar tu hijo y a mi casa regresar Es una mágica princesa Con pijamas y con presas Que juegas y vas a matar Ya te has dado cuenta que soy débil Y con solo una sorpresa Puedes todo conseguir De mi corazón te asco en todo ella Y me alegra en la existencia Con solo en ella me casará Mientras que nací Vas creciendo en tu casa Ay, 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 te quisiera ver En un día te irás de casa Y entre tus cosas llevarás Un pedazo de mi vida Que cada vez será Mientras que te voy a dar tantas cosas Quiero darte tanto amor Y tanta atención Y enseñarte cada día Y tanta importancia y tu valor Quiero cuidarte en tu corazón Hoy, ay, 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 te quisiera ver ¡Yo quiero mi vida! ¿Y qué hay que bailar? Por favor ¡El cam dicho! ¡Que las saquen a bailar, eh! Que nos quedes loca Que se ve nicely con ustedes Que miran papá atrás, a ver Como si fueran tenés ¡Un, dos! Un, dos! Y los demás van a acompañar con las campesas Ruedan ríos, cha, 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 cha A ver, ya de estas seis de la panadana bien bonita Se le dijo, señores, con gusto Este día te hace un cantilloso Yo se encuentro en su sol Y me quiero confiar en el pueblo Si me viven felices Y que nadie pregúntame Todo el básico de am Via tu frente Tólemmo de la66 del mar Y que nadie pregúntame Si me viven felices Cha, 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 cha Si me volvió a� Leico Y que nadie pregúnta No, bueno, no, no, chav generate Ay, 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 ay ¿Cómo? Ay, ay, ay ¿Qué pasó? Ay, palma, 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 palma Ya, 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 ya Al saber que la gente dice Al saber que me das a hacer A ver si me dicen a todos, miempe loro, ¿cómo dice? Ay Ay, ay Es el hombre que yo llevo Bueno, ahora un momentito, momentito, momentito Vamos con el zapateo que encaro a decirle a su mariachi Primera clase, para que lo hagan con nosotros Algo muy sencillo y eso es bien bonito que dice así Un, dos, tres, mariachi, primera clase Bueno, ahora para que te aprendas es este ojo Y las damas que quieran bailar con el mariachi también para que se lo aprendan, ¿listo? Es el más sencillo y dice así Un, dos, tres, mariachi, primera clase Quiero bailar el perro, quiero bailar el lado, quiero bailar el bajado Quiero bailar el puen, 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 puen Quiero bailar el puen, 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 puen Bueno, Dara, vas a escoger a uno de nosotros y tú con el que quieras bailar Con el que tú quieras bailar Eso, Dara, la bien fuerte Y necesito cuatro damas, cuatro damas, cuatro damas Si quieres bailar con el mariachi A ver, vas a escoger a tus tres izquierdas Escorre a tus tres izquierdas Mamá, 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 mamá Eso Vete por aquí Pero tranquila, que ya no son sáfagos, no se preocupe Vamos por eso bien bonito y dice así Un, dos, tres, cuatro Se creñó la pieza de esa noche, voy a beber ¡Vete por aquí en la Boisella! Porque bailaba elありがとうございました Se luchó, se luchó, se luchó, se luchó Estamos haciendo ese letún Según el roof, se luchó Se luchó, se luchó No te suele en clava, 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 clavi, claviục items Ibi tiki flipping clava Yo soy súper mentero Ooolsó.. 2, 2, 2 En mi día y en mi noche, si yo dormí, me despierto y me siento contento y me digo ¡Hey! ¡Órale, chiquitita! En mi día y en mi noche, si yo dormí, me despierto y me siento contento y me digo ¡Hey! ¡Órale, chiquitita! ¡El aplauso muy bonito que sea para ellas! ¡Bien fuerte, eso! ¡Ay! ¡Ay, ya no! Bueno, preciosa, Dios, te bendiga, felicidades, bienvenida a ese paso tan importante de niñas, mujeres, que no te disfrutes al máximo No nos vamos sin entregarte este bonito recordatorio para que se acuerden de nosotros en su cura caja Felicidades por tus 15 Y bueno, no nos vamos sin la última canción que quieras escuchar Una que tú quieras escuchar Tenemos popular, adicta al dolor, 200 copas, y se fue, se fue Usted no me olvida, guaro O si quieren, otro de 15, cumpleaños Guaro, para que me le cierran un buenito a la niña Los papás A ver, a ver, a ver, todos con la copita arriba, todos con la copita arriba, ¿cómo dicen? Mi Milan, vamos sin la copita arriba, todos con la copita arriba, todos con los pe Mi mujer me ha dejado, por marzo y bandido, por marzo y estado, la pena me la vivo, me voy a marchar, con todos mis fraceros, y como dice el dicho que nos, no se ha dejado, porque hasta la noche, juro que yo le vi, porque yo no sé, no quiero ir a nosotros también, no quiero ir a la vida, que se muere. Y se lo saben todo, que me traigan un palo, cerveza y rico, y que vengan bien, vamos a pasar la cabrón, que vengan tequila, cerveza y rico, y que suene el mariachi, hasta que salga el sol, y donde está la historia, para donde está la historia. Estoy amanecido, con lo solo mío, plato me dice papi, como que quieren algo, pero yo no he podido, estoy amanecido, un poco confundido, no me dicen, no quiero que me quiera, no me quiera como quiero, pero me quiera jodido. Porque esa noche, que no quiero, que te olviden, no me quiera, no me quiera, no me quiera , porque? ¿Por qué? Por que... A ver, dime, si ustedes... ¿Por qué aquí me dice? Que me tenga un marido Que me tenga un sol Y que me tenga un sol Y que me tenga un sol Hazarla cabrón Que me tenga un fin de lado Si yo soy licor Y que suene el mariachi Hacerme salga el sol A ver, ¿cómo dice? Mi mariachi ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Echale! Porque esta noche No te olvidaré No te cansé Te volaré No quieras volver Y una vida Que se duele Por que se bebe ¡Ay! Que me tenga un marido Cerveza de licor Y que vengan viejas A pasarla cabrón Por que no te olvidaré De la cabeza de licor Y que suene el mariachi Hasta que salga el sol Yo quiero escuchar el aplauso Bienvenido Que sea para todos ustedes Muchísimas gracias a los bendiga Y bien, así se defiende Como han hecho mi primera clase Gracias por la invitación a todos ¡Y hasta la próxima! ¡Chau, chavos! ¡Chau, chavos! ¡Chau, chavos! ¡Chau, chavos! ¡Chau, chavos! Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes incluyen Recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H Donde la música K-Liop De los dungeons